Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 8 de diciembre del 2021 El Dorado Mañana Tarde Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Noche Noche La Fantástica Noche Noche Tarde Noche 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 Noche. Pick 3. Día. Noche. Pick 4. Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.